Este es el bloque número 4 de inclusión digital educativa, competencias digitales para seguir enseñando en pandemia. Un programa especial que el canal Sama ofrece a los docentes como una tarea de extensión de proyectos de investigación. En este caso lo que vamos a ver es, una vez que ya tiene su cuenta y tiene su acceso a Classroom, lo que vamos a ver es cómo utilizar ese famoso elemento de utilizar la nube para poder almacenar datos. Cuando usted tiene una cuenta de Google, aquí le muestro en mi computadora, cuando usted tiene una cuenta de Google lo que está haciendo es tener acceso a un conjunto muy grande de aplicaciones de Google. Este conjunto de aplicaciones incluyen el tema de la búsqueda, el tema de su correo, el tema de Drive, Drive es un almacenamiento que usted tiene en la nube y hasta los 15 megas es gratuito. Entonces vamos a ver cómo lo usamos a esto. Tiene el acceso al canal de YouTube, que es su canal de YouTube. Tiene por supuesto acceso al Classroom y una vez que entró a su curso de Classroom, usted cuando haga clic aquí va a ver su curso. Tiene acceso a una herramienta de videoconferencia que se llama Meet. Meet, por supuesto están todos sus contactos, va a poder utilizar el calendario de Google. Al usar el calendario usted puede planificar cosas y ponerle fechas y ponerle horarios y ponerle avisos. Entonces a su correo le van a llegar novedades. Y así siguiendo, el de mapas, el de traductor, etcétera, así siguiendo. Tiene muchísimos elementos con el cual usted va a poder trabajar acá. Vamos al Drive, como habíamos quedado. Bueno, en este caso en Drive yo tengo la posibilidad de agregar un elemento nuevo o ver los elementos que ya tengo. Como yo utilizo mucho esta plataforma, utilizo mucho Drive, lo que estoy haciendo es observando algunas de las cosas que yo ya tengo cargadas. Pero si hago nuevo, por ejemplo, puedo subir un archivo particular desde mi computadora o puedo subir una carpeta entera con materiales que tenga desde acá. Y si no, puedo generar documentos de Google, hojas de cálculo de Google. O sea, estos documentos de Google es lo que en lo común nosotros le llamamos Docs. Puedo subir hojas de cálculo, Excel. Puedo subir presentaciones en Google, lo que sería algo así como los PowerPoint. Puedo hacer formularios de Google en síntesis y mucho más como aquí ustedes están mirando. Dibujo, Google, por mapas, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones son aplicaciones que uno las tiene disponibles. Entonces, supongamos que yo quiero generar un documento de Google y se me va a abrir una plantilla similar a la que sale en Word. Yo puedo escribir aquí todos estos elementos y le cambio aquí el título, lo mando y me salgo, pongo lo que tengo que escribir. Y solamente el salirme de esta aplicación, este archivo ha quedado en mi Google Drive. En las próximas vamos a seguir aplicando herramientas de Google. Así que estésse atento. Un saludo y nos vemos en la próxima.